Y al minuto 45, llegaría la acción del gol. Colombia recupera la pelota en la salida de Costa Rica, Guarín y la diagonal excelente de Adrián Ramos para dejar el arquero en el camino y definir para el 1 por 0. Justo el triunfo parcial del equipo colombiano, parte totalmente habilitado Adrián Ramos. Y tuvo la frialdad necesaria para dejar el arquero en el camino y marcar la única anotación de este compromiso cuando ya finalizaba.